Nosotros vemos con muy buenos ojos lo que ha aportado la municipalidad en esta difícil situación que atravesamos todos los gimnasios. Así que es un espaldarazo, una bocanada de aire para los gimnasios, como para que puedan tener algún otro tipo de ingreso atravesando la difícil situación que ya todos conocemos. Es una forma de sobrellevar esto, que dista muchísimo de... Esto se suma a una primera instancia que hicimos como monetizar los gimnasios con las clases virtuales, que fue un poquito el comienzo y ahora con esto es como que un poquito más de aire como para poder sobrellevar la situación. Lejos está de entender lo que es la recaudación normal de los gimnasios, tanto con las clases virtuales como con el alquiler de los elementos y los gimnasios con suerte van a facturar entre el 20 y 25% de lo que es una facturación normal. Básicamente todos los gimnasios tratan de priorizar a sus clientes. De por sí ya los clientes de los gimnasios son los que más avidez tienen del uso de los elementos y como esto es una cosa de corto tiempo, esperemos, serán dos meses o lo que fuere que digan, se basa mucho en la confianza, acá no hay un contrato de alquiler a largo plazo. Bajamos líneas que lo que más se está alquilando son las bicicletas fijas, colchonetas, equipos de pesas y bueno, ese tipo de cosas. Como te decía, nosotros bajamos unos lineamientos y después cada propietario coloca el precio acorde a lo que considera, tanto por el elemento como por los clientes que maneja.